Hola, ¿cómo andan? Les cuento que seguimos en el alojamiento de la Fundación La Magdalena, que llegamos ayer. Y bueno, hoy nuestro segundo día por acá. Nos estamos por ir rumbo a Gomenzoro, pero bueno, estuvimos ahora conversando con Mari, que es la encargada de cuidar acá el lugar todos los días, y lo tienen muy lindo. Y me acaba de traer esto. Hizo de papas una receta criolla, acá es el comedor. Le queríamos dar a Nacho, mirá lo que nos trajo Mari. ¡Oh, qué rico! Dice, yo les traje arroz, y ustedes vienen comiendo arroz, hace pila, y se estaban quejando. Le digo, no, está delicioso. Así que, guisito. Esto no es ensopado, ¿no? Trajo esto y arroz, es como un estofado, ¿no? Es un estofado, en realidad. Estofado de papas que se ve espectacular. Volvemos a pedalear con la panza recontra llena, yo creo que podemos ir por allá, ¿no? Ahí al fondo nuestros anfitriones de la noche de ayer, del día de ayer. Un rinconcito muy lindo de Uruguay, donde hacen cosas bonitas por la comunidad, un centro de salud, un lugar donde se dictan cursos. La gente que está arreglando la ruta. Ya nos quiere, ya. Ya, todo buena onda. Y hay una tormenta tremenda que se avecina. Se respira. Se respira. Hemos aprendido a discernir el olor de la tormenta, aparte de la temperatura, ¿no? Que hace bruto calor. Y vamos a meterle a la ruta 30, antes de que nos agarre la lluvia. Darle a Carlos, el amigo que tenemos hoy, el anfitrión que vamos a tener hoy, que se contactó con nosotros hace como dos meses por Facebook. Y ahora vamos a ir a visitarlo, vamos a ir a conocerlo. Y de la mano de él vamos a conocer a Tomás Gómez, solo. Que es el próximo destino, el próximo pueblo. Pero, como vieron, están arreglando la ruta. Está en pleno arreglo. Permite por momentos meter bastante ritmo, pero por momentos no. Ahora viene un camión y nosotros estamos casi que a contramano. Pero miren cómo se abre. Buena onda el camión. Viento con olor a gasoil. Viento gasoilero. No, estamos... El tema es que la ruta tiene mucho repecho, me di cuenta. Son largos, son fáciles de subir, pero hemos subido desde el paso, no hemos parado de subir. Fuimos dos repechos grandes. Ahora creo que es todo bajada, me parece. Allá sigue la ruta, mirá. Todo planito. Hola. Hola. Que andan en bicicleta. Puede ser. Una de las parejas. Alguno de ellos. ¿Cómo andan? Bien. Vamos a tirar para el... Ah, se va a ir transpirando. Sí. Ah, sí, porque viene... ¿Quién, ustedes? Bien, acá andamos. Venimos hace como 10 kilómetros esperando encontrarnos con una sombra para parar. Ah. Y hace como 15 más meses. Nosotros vamos a parar allá en el puente, pero está. Sí, pero había que bajar, claro. Y nosotros estamos re pesados. Allí, en aquella... En el árbol allí, pueden esperar. Ah, nosotros hacemos una... ¿Entonces son ustedes, cómo es que se llaman? ¿20 kilómetros por día? O no sé, porque la gente ya ni nos conoce por nuestro nombre. Somos Nacho y Ornella. Ah, bueno. Me gustó. Capaz que somos... Ah, claro. Nosotros hablamos con él. Miguel. Sí. Que iban a llegar más de noche. Sombra, acá les va a quedar... En el árbol aquel Miguel. Ayer el arbolito. En el espinillo, aquello hay una sombrita. Aunque sea 5 minutos. Sí, sí, sí. No, pero si no, ahí de par arriba hay un eucalito y hay una sombra linda. Buenazo. Sí, sí, ahí anda linda. Ah, está. Porque nosotros salimos a las 3. 2 y algo y son 4 y media. Yo calculaba que sí, que como en una hora, entre 5 y 6 estamos llegando. Y sí, van a andar ahí. ¿Y ustedes salen siempre a hacer esta ruta? Sí. ¿Cómo? Sí, nosotros sí, sí. Me somos medio porfiados y salimos. Claro, claro. Igual están preparados como para meterse ahí adentro. Sí, sí. Sin problema. ¿Meterse para el barro sin problema? Sí, bien, David. Sí, sí. Qué bueno, che. ¿Y esas naves? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parte de los compañeros del grupo. ¿Del equipo? Sí. ¿Pedaleante? Hola. Hola, Nacho. Encantado, Laura. ¿Cómo andan? Yo veía gente a lo lejos, digo, eso debe ser una bicicleta. Porque de lejos viene que parece que viene caminando, pero después si no, más rápido que... Que caminando. Un gusto, Nacho. Legal. Y ahora venía y... Vamos a sacar una foto y después... Ahí va, una foto del grupo. Buen entregamiento, chiquilines. Grupo de ciclistas de Tomás Gomenzoro. Vamos arriba, vamos arriba esas naves. Ayer era como más, ayer era como 10. Qué lindo. Ayer era 8. Que trabajan durante la tarde. Claro, claro, es un horario que a veces es complicado. Vamos arriba. No, arriba. Parada medio que obligatoria. Estábamos buscando una sombra y menos mal que volvió a aparecer una nube. Porque la ruta 30 es más probable encontrarse con una nube, con todo el sol que hay así, que encontrarse con un árbol contra el camino. Sí, hasta con un ciclista es más probable encontrarse que con una sombra. Pero vamos a parar allá, en aquel espinillo que no se ve, que está chiquitito allá. Y vamos a descansar aunque sea 5 minutos. Camino secundario para ingresar al pueblo. La idea fue evitar el ingreso desde la ruta 30. Hicimos el camino de los colonos, según nos indicaron. No sé si eran los colonos o los italianos. Camino a los italianos. Y hay chacras, granjas, volvió la barba. Molinos es una de las características forestales que le dicen de los italianos. Porque parece que los molinos eran de arroz, me dijo Mari. Y bueno, eran inmigrantes. Así que vamos a ver qué mezclar se espera. Qué mezclar se espera en el penúltimo pueblo, el último pueblo de Uruguay. Porque ya Bella Unión es una ciudad. Pero divino, divino todo por acá. Un calor tremendo. Pero un camino divino. Con piedras lindas, todos son lindas las piedras hoy. Estas son las conexiones del universo. Resulta que paramos acá para comprar una frutita. Y enfrente, así enfrente, vive Carlos. Quien nos había escrito. Quien iba a ser nuestro anfitrión. Es más, estuve con el teléfono en la mano para mandarle un mensaje a Carlos a ver dónde nos iba a encontrar. Y bueno, estábamos a la casa de él. Estábamos conectados. Cosas de cabina. Miren esa caripela que viene ahí. Con la manita pedal. Meta pedal. La verdad que es un pueblo que usa mucho la bicicleta, ¿no? Mucho deporte. ¡Ah! Yo voy a hacer una toma de la cama espectacular que tenemos para dormir esta noche. Y que así nos encontró Tomás Gomenzoro y el final del día. Más que Tomás Gomenzoro, Patri y Carlos, ¿no? Porque Tomás por acá no vino. Pero nosotros vinimos a Tomás y nos encontramos con Patri y con Carlos. Y aparte de eso, vimos el partido de Peñarol, que ganó 1 a 0 contra Flamengo. Y la gente de Peñarol se puso muy contenta. Y bueno, íbamos a dormir, aparte del cansancio del día, necesario cansancio del día, con una norteña arriba. Así que todo lo necesario para dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!